Esta noche se llevan a cabo los premios más importantes de la industria de la música, los Grammy 2019 en el Estapes Center de Los Ángeles, California. Repordemos que los galardones se entregan todos los años desde 1959 y en esta edición será conducida por Alicia Keys, mientras otras celebridades de la industria del entretenimiento serán las encargadas de entregar las estatuillas. Este domingo la edición no. 61 de los premios Grammy tendrá al Hip Hop como el género con mayores posibilidades de llevarse un galardón, teniendo como favoritos a los raperos Kendrick Lamar y Drake con 8 y 7 nominaciones, respectivamente. Estos son los primeros ganadores el premio álbum del año se lo lleva Kaseemus Graves por su material Golden Aguar. El premio a grabación del año fue para Childish Gambino por su tema, This is America. El homenaje a Aretha Franklin fue protagonizado por Yolanda Adams, Fantasia y Andra Day, con la interpretación del tema, You Make Me Feel Like a Natural Woman. La parte más triste de la noche fue cuando proyectaron el video In Memoriam en los Grammy 2019 donde recuerdan a aquellas voces de la industria musical que se apagaron este año. En un video para rendir homenaje a las personalidades fallecidas aparecieron El premio a Mejor Nuevo Artista fue para Dua Lipa. Con lo que se impuso a Chloe X Hale, Luke Combs, Greta Van Fleet, HR, Margot Price, Bebe Rexha y Giorgia Smith. YL, Mejor Nuevo Artista, Este año en los... Vincent seducen en el escenario de los... PIC.twitter.com barra G3X02ZQJS1, escenario de PLYG, arroba escenario barra baja PL, 11 de febrero de 2019 La boy band surcoreana, BTS presentaron a los nominados en la categoría de Mejor Álbum R. At BTS underscore TWT Postman, y más tarde acompañarse de Smokey Robinson para entonar, My Girl, al dúo se unió Alicia Keys, Papa Was a Rolling Stone, arroba luminarias TV Interpretación de Jennifer López interpretando varias convienes teniendo tres vestuarios distintos en su presentación de los Grammy 2019 Por TNTPIC.twitter.com barra LBXF6TVQM0, domingo felixcomas, arroba felixcomas, 11 de febrero de 2019 Travis Scott el músico se presentó junto a Philip Bailey para interpretar el tema, Stop Train and Do Be Good Instantes más tarde apareció James Blake, con quien interpretó, Novi Standers Uno de los momentos más esperados de la noche llega por fin Diego, Lady Gaga interpreta su multipremiada canción, Shallow, que forma parte de la banda senora de la película Nace una estrella, por la que a Dimas compite como, Mejoratriz, en los premios Oscar, Lady Gaga, Puro Arte en Vida L.A.S. Casey Musgraves Picked at twitter.com slash ikalooy2kjg Movistar, 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 plus 11 de febrero de 2019 Trocesar el centro de atención durante la alfambra roja, Cardi B sorprendió al público de los Grammy 2019 Con su interpretación de, Money, Lapone Ritmo con, Money, a Loss Ahora con un conjunto muy brilloso canta, Hard Place, H.E.R.N. Loss Picked at twitter.com slash L9ziotco7, Mundo Tendencia blog At Mundo Tendencia, 11 de febrero de 2019 La actriz Anna Kendrick presenta un numero musical Nomenahé a Dolly Parton donde participaron Katy Perry, Casey Musgraves, Maren Morris, Miley Cyrus Y Little Big Town, at Miley Cyrus at Dolly Parton Saciente como en los tiempos de Hannah Montana J.S.Z.B.D.B.D.B.S.J. Day 97 C.V.F., 11 de febrero de 2019 Post Malone se presentó en los Grammy 2019 Con el tema, Rockstar, Instantes, Mastardé a Parisier En los Red Hot Chili Peppers Con, Dark Necessities Con, Dark Necessities Además ganó en dos categorías Red Hot Chili Peppers Se presentó en vivo tocando Snowspeak.twitter.com Barra A1 G61 LZSF3 RHCP Argentina Arroba Chili Peppersar 10 de febrero de 2019 Childish Gambino sorprendió al llevarse el Grammy a la mejor canción del año Gracias a This Is America La cantante Janel Mone Ofreció un número musical Acompañado de Lucy's Y Choreografía con el tema Make Me Feel Así como dijo At Alicia Keys Nos está haciendo ver El Rosa como es At Janel Mone El Poder Femenino Se hizo sentir con La Presencia de Lady Gaga Jennifer Lopez Michelle Obama Causar en fiebre Or else a lirale Scenario Special Guests At JLo At Michelle Obama At Lady Gaga La Presencia Latina La Completa Oje Belvin Con el tema Mi Gente What an Opener At Camila Que Bello Just Did That Album Latin Pop Sincera Claudia Brandt Mejor Album de Audiolibro Storytelling Faiz I Journey For All Jimmy Carter Mejor Album para Niños Alde Sounds Lucy Calantari